Es sencillamente brutal lo que ha provocado en la esfera internacional el esperpento montado por Pedro Sánchez. No paran de salir nuevos calificativos en los medios más destacados del panorama mundial sobre el número que montó el socialista y que tuvo España en vilo durante cinco días. Ayer destacamos el durísimo editorial de Financial Times, que se sumaba a muchas otras reacciones similares. Este miércoles recogemos la incredulidad de otro de los medios más destacados del mundo, The Times, que habla de berrinche, trata a Sánchez de adolescente y le acusa de difundir bulos sobre feijó. Bienvenidos amigos ciudadanos de bien de esa España decente que es claramente mayoritaria, mal que le exprese a muchos. A este nuevo periscopio aquí valoramos la enorme metedura de pata de Sánchez con el número de circo que montó. Si se pone en una balanza lo que ha conseguido con ello y el descomunal descrédito internacional, que también ha llegado al ámbito interno del sanchismo, donde algunos empiezan a criticar la jugada del presidente, es evidente que Sánchez se ha equivocado. Una vez más, en su estrategia, sigue teniendo imposible la legislatura como la tenía. Los medios del mundo han hablado de forma masiva del procedimiento abierto contra su mujer por supuesta corrupción, que es el término que han utilizado la inmensa mayoría de la prensa internacional. Y por si fuera poco, ha trasladado la imagen de un mandatario sin rigor y con actitudes que han calificado de infantiles. En concreto, The Times, según recoge el periódico El Debate, el digital de vieito rubido amenazado ahora por el PSOE, se ha referido a Sánchez con el término adolescente y le ha acusado de difundir bulos sobre feijó. Sánchez se ha congraciado con el adolescente que lleva dentro al amenazar con dejar su trabajo, dice The Times. Como era de esperar, añade Consorna, Sánchez permaneció en el cargo. Su berrinche de cinco días inquietó tanto a amigos como a críticos. El periódico de vieito rubido destaca como en otro análisis. The Times critica también que Sánchez quiere imponer límites a la prensa que investiga a su esposa por supuesta corrupción y muestra su asombro ante la insistencia de Sánchez de combatir las noticias falsas difundiendo al mismo tiempo una noticia falsa, como fue la acusación sobre feijó de afirmar que su mujer, Begoña Gómez, debería quedarse en casa en lugar de trabajar. No existe ninguna grabación con tal declaración precisa de The Times. Y es que, amigos, cada día es más que evidente que Sánchez sigue en la recta final. La descomposición del sanchismo puede hasta haberse acelerado tras la farsa montada. Gracias por ver el video. ¡Gracias!